qué onda gente hola qué tal otra vez bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de gaming son les mando saludos un buen amigo aniquil y pues bueno de qué se trata este vídeo el día de hoy pues bueno que creen que es ya salió la última agenda semanal de este 2021 así es es la última porque la próxima semana pues ya ya estamos en el año 2022 no entonces lo que salga pues ya tiene que ver todo con referente al año 2022 así que pues bueno gente vamos rapidito a lo que hay a lo que subió garena en su página de facebook bueno yo la agenda la sigo desde ahí y pues bueno rapidito vamos a ver qué es lo que nos traen parece que hay algunas novedades y ya dicen qué opinan si les parece interesante o no así que vamos de volada así que bueno gente pues aquí ya tenemos la imagen que subió garen en su página de facebook y pues que dice que hay de nuevo lo de siempre y pues bueno ya el día miércoles ya sabemos no es el inicio de semana para la nueva agenda y trae la preorden y una patineta imagina que va a ser la preorden para la palpa ser y te que va a salir bueno va a venir una ruleta de la suerte y vienen varios trajes un 4 la verdad no recuerdo el nombre ahorita y pues al pasar no van a estar dando también seis tarjetitas para salas el día jueves pues tenemos lo que es una super ruleta y aquí vemos a ver que voy a hacer un poquito más una skin de la ballesta y dos trajes ahí que yo no se ha visto pues ya vamos a ver qué onda qué tal y el día viernes lo que sería viernes regresa la incubadora la m10 14 y pues bueno pues ahí si quieren sacar algo yo no tengo ninguna voy a ver si puedo llevarme alguna m10 14 para la colección y obviamente pues el bono especial de siempre últimamente como que ya están trayendo varias incubadoras de regreso pues el bono especial ya saben no un diamante un pergamino y creo que 500 diamantes pues la piedrita evolutiva así que pues bueno es lo que hay el día sábado pues bueno se vienen el descuento en la look royal y al parecer tan el día sábado sale algún objeto de colaboración trae un signo de interrelación como que hay algo misterioso pues obviamente si es de colaboración lo más seguro que es algo relacionado a la colaboración de jay palvin que ya saben ya está anunciado y pues qué es lo que viene creo que y creo que también el día sábado a ver pero no estoy perdiendo el sábado si ya pues miren el día sábado pues también sale lo que es el lanzamiento del pase élite que dice aquí la galaxia pues ahí es una temática y de marcianitos ahí vi un videíto hace ratito se ve interesante el pase mucho mejor que este último de fin de año el último que salió ahorita en este mes la verdad y bueno les cuenta ahí del patito del don cuac ahí para por si no lo consiguieron cuando lo dieron gratis pues va a estar en descuento y pues bueno el día lunes viene aquí una ruleta mágica que se llama soldado invernal aquí está lo tenemos un se ve interesante la skin la mochilita no recuerdo si él esa caja de look ya ha salido y eso es un machete que lo sino mal recuerdo creo que eso ya se llaman ya han salido pero la skin creo que no se ve interesante a ver ojalá tenga suerte para ganar nueve diamantes y pues el día martes que ya es el último día de la agenda pues sale lo que es la royal royal de diamante pues ya tenemos el traje masculino y podemos hacer la versión de femenina y también viene lo que es un una recarga para un emote pues ahí en el emotes es como que está quebrando algún vídeo algo así así me da la impresión pues ya veremos el día que salga qué tal está el emote así que bueno gente pues esto sería lo que rápidamente lo que sale en la agenda semanal de esta semana y pues bueno espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirte dejar un like y pues gente pasenla súper bien con su familia con sus seres amados y pues nos vemos para el 2022 gente hasta luego cuídense muchos saludos y abrazos y no olvides suscribirte si ves este vídeo adiós chau